La Vaca Viva y el Día Mundial de la Madre Tierra El 22 de abril se celebra por iniciativa de las Naciones Unidas el Día Mundial de la Madre Tierra Si querés leer la nota completa te dejo el link en la descripción y además te invito a que te suscribas y nos sigas en nuestras redes sociales como Argentina Más Sustentable